Música Bueno y vamos a hacer como un espacio especial en esto, no estaba contemplado pero entendimos que es súper necesario dar una mención a Rosa a uno de los finalistas que es primera vez que se presentaba que nunca habían hecho cosplay antes de su primer cosplay y lo hicieron muy muy bien así que un aplauso para el tubo de... ¡Quitas! Bueno, primero saludo a todos, gracias por asistir a este evento los chicos lo hicieron con mucha esfuerzo para ustedes bueno, acá se ve el reflejo de mucho trabajo por parte de los cosplayers llegó el momento cúlmine de este lugar jornada donde se entrega el primer lugar primero, mis felicitaciones a todos, todos lo hicieron muy bien realmente demostraron mucho que son en este escenario así que, bueno, el primer lugar lo dará Carla Samirita para decir que esta pareja se va a la final que se realiza en... Paraguay en Paraguay así que, bueno, espero que lo represente muy bien como cosplayers que somos y nada, mierda mierda que estén muy bien bueno chicos, lo que todo el mundo está esperando el equipo ganador es... ¡Kiru Ozu! ¡Cuáles son aplausos a vosotros! Los premios son el Galvano 200.000 pesos y el tubo a Paraguay ¡Cuáles son aplausos para ellas! ¡Cuáles son aplausos para ellos! Agradecemos también la participación de los demás conferencias que estuvieron hoy en día con nosotros tanto en el desfile en los dudos o también en la final que tomó lugar hoy día, domingo desde ya vamos dando gracias al público asistente estos tres días de mi live ¡Adiós! Muchas gracias por haber asistido a Elfie los dos días de lento como tal ¡Algo para el final! ¡Algo para el final! ¡Algo para el final! Y obviamente a la final de Godfrey Town así que se le agradece a todo el mundo por haber estado estos días acompañándonos le damos ahora una invitación para los próximos eventos que ojalá nos vuelvan a acompañar ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Y un beso y un abrazo para todos! ¡Y un abrazo para ustedes! ¡It's the quick ¡Annie-Nine! ¡Mit!